Hola iluminados, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, quería hacer un video de ayuno. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos todos los beneficios que representa el ayuno para nuestra salud. No sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo hacerlo. Entonces les voy a dar una breve explicación. Y también los quiero invitar a los retos. Empezamos retos todos los meses, todos los meses. Es una asesoría totalmente a distancia, entonces lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Algo que es muy bonito de nuestros retos es que son retos de transformación integral. Buscamos que cambies por dentro, que cambies por fuera, que te quieras más. Entonces están totalmente invitados. El costo es literal demasiado bajo, demasiado bajo para todo lo que les ofrecemos. Habemos varias personas que estamos 100% al pendiente de ustedes. Estamos médicos, nutriólogos, psicoterapeutas. Entonces es un método muy integral y en verdad están invitadísimos, invitadísimos, invitadísimos a empezar. Empezamos de hecho los primeros días de cada mes. Entonces ahorita el 30 de septiembre empezamos el de octubre. Entonces los esperamos, toma el control de tu vida. Una ventaja de nuestros retos es que hay una línea clara y marcada. O sea, nuestro sistema es el que se lleva a cabo en cetosis, en ayuno. No te vas a acabar las opiniones. Cada día te vas a hacer más bolas. Mientras más videos veas, vas a ver que yo digo una cosa, que otro dice otra cosa, que en un libro dicen otra cosa. Entonces te terminan confundiendo. Y en cambio nosotros ya generamos una estructura que vas a saber qué seguir. Hay muchas veces que dentro del mismo grupo me han puesto, bueno, es que tal, tal, tal. Bueno, sí, está bien. Pero nosotros lo utilizamos así y entonces nos apegamos a esto. Entonces te vas a quitar de dudas de a quién le hago caso, a Juana o a Chana. Con nosotros vas a estar bien cuidado, vas a tener un excelente resultado y vas a estar mejor de salud que nunca. Entonces, bueno, pues vamos a pasar al tema importante que es el ayuno. ¿Qué es el ayuno como tal? La definición de ayuno es una restricción total o parcial de la alimentación. Esa es la definición de ayuno. No hay tanto que pensar. Entonces, acuérdense, total o parcial. Esa es la definición. Ahora, ¿cuántas horas se necesitan de ayuno? Para tener un ayuno que nos empieza a generar beneficios para la salud son desde 12 horas. Cuando tú ayunas por 12 horas, ya vas a empezar a disminuir de entrada tus niveles de glucosa. Vas a disminuir tus niveles de insulina. Vas a aumentar hormonas contrarreguladoras. Y después de 16 horas, un término que todos conocemos muy bien es autofagia. Después de 16 horas, tu cuerpo va a empezar a comer sus propios desperdicios. Desde las 12 horas, empiezas a liberar también ya un poquito de ácidos grasos. Y para entrar en cetosis, bueno, no entrar de una forma muy fuerte, pero ya empezar a formar una buena cantidad de cuerpos cetónicos, desde 14 horas ya se empieza a notar bastante. Entonces, el ayuno va a tener muchos beneficios para tu salud. Ahora, ¿qué tipos de ayuno hay? Esa parte es bien importante tenerla clara. Hay ayuno intermitente y ayuno prolongado. ¿Cuál es el ayuno intermitente? Los ayunos intermitentes se consideran ayunos de menos de 24 horas o 24 horas máximas. Ayunos prolongados son más de 24 horas. Y dentro del ayuno intermitente tenemos distintas variantes. Acuérdense que no tiene por qué ser un ayuno estructurado. No importa si lo estructuras o no. Con que tú ayunes más de 12 horas, tú ya estás teniendo muchos beneficios para tu salud. Entonces, este es alimentación restringida en el tiempo, que es el famoso 16-8 y todas sus variantes. O Lean Gains también se conoce. ¿Cuáles son las variantes? Pues obviamente le vamos a ir dando el nombre según el tiempo de ayuno o el tiempo de alimentación. Entonces, imagínense que tengo una ventana de 8 horas para comer y 16 horas de ayuno. Entonces, esto también varía. Porque hay quien te dice, ¿cuándo es mejor? ¿En la mañana o en la noche? La verdad, ahí se los dejo. Esto ya vamos a profundizar después. Yo se los dejo a su elección, según como les sea más práctico. Pero, pues lo ideal es según el ciclo circadiano. A mí, según el ciclo circadiano, no me conviene mucho porque se me hace complicado por mi vida diaria. Pero a mí me gusta mucho este ayuno. Por ejemplo, yo mi primera comida la hago a las 2.30 de la tarde. Si tengo 8 horas, entonces lo más tarde puede ser a las 10.30 pm. De las 10.30 a las 2.30 del otro día no debo de comer nada. ¿Qué está permitido? Té, café, agua. Esto es lo ideal. Y ahorita voy a pasar a un punto en el que muchas personas pueden pensar diferente. Pero bueno, esta es la mejor opción. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, bueno, esa es alimentación restringida en el tiempo. Ayuno en días alternos. En el ayuno en días alternos un día comes literal lo que quieras. Y al otro día no comes absolutamente nada. Y así te la vas llevando. El otro es ayuno en días alternos modificado. Que es una restricción de menos del 25% de las calorías totales que requieres. Es decir, vas a comer solo la cuarta parte el día de ayuno. Por eso esa parte también es bien importante que la tengan claro. En el ayuno también se pueden consumir algunas calorías. Yo sé que va a haber gente que no esté de acuerdo en esto. Pero como les mencionaba hace rato, esto no es mi opinión. Está descrito médicamente. Entonces, el día de ayuno se considera dietas de menos de 500 calorías o 25% de tu requerimiento calórico. Ese sería el ayuno modificado. Y al otro día vuelves a tener una ingesta ad libitum. Y el ayuno 5-2. Que haces 5 días comes con normalidad lo que tú desees. Y 2 días haces ayuno. Esos son los ayunos más conocidos, más estructurados. Pero obviamente tú lo puedes hacer como tú quieras. Siempre y cuando ayunes más de 12 horas vas a tener múltiples, múltiples beneficios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del ayuno? Los beneficios del ayuno, literal, no nos los terminamos. Se utilizan en muchísimas enfermedades. De entrada, obviamente va a bajar la glucosa. Por lo tanto, va a disminuir la insulina. Y la resistencia a la insulina. Acuérdense que todo esto está ligado. Si yo bajo mi glucosa, bajo mi insulina. Y mi insulina poco a poco se va a ir volviendo más sensible. Entonces disminuye la resistencia a la insulina. Obviamente esto va a bajar, sobre todo, de forma exagerada, triglicéridos. Va a aumentar el colesterol HDL. El ayuno también va a mejorar mi función cerebral. Aumenta la función cerebral por múltiples causas. De entrada, por la producción de cuerpos cetónicos. Pero a largo plazo también activa el factor neurotrófico del cerebro. Entonces, cuando activa este, aumentan las sinapsis neuronales. Y entonces son cambios físicos que tiene tu cerebro a largo plazo. Digo, esto que les platico está probado en ratones. De hecho, después de este, el siguiente video. Les voy a poner algunos artículos para que vean la evidencia científica. La otra vez lo hice así. Les platicaba algo y les enseñé algunos artículos. Para que vean que no es mi opinión lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a mejorar la función cerebral. Obviamente vamos a disminuir riesgos de enfermedades como Alzheimer, Parkinson. Esto sobre todo por la autofagia. Vamos a disminuir riesgos de enfermedades hasta por depósito. Obviamente, para la artritis reumatoide. Artritis reumatoide. No me termino todos los beneficios. Tiene un efecto, obviamente, antiinflamatorio. Antinflamatorio. Y obviamente, al tener efecto antiinflamatorio, tiene un efecto analgésico también. La dieta cetogénica también ayuda a quitar el dolor por sí mismo. La pura dieta. Porque, por ejemplo, muchas personas tienen problemas ortopédicos. Y bajando de peso, tendrían mejoría, obviamente, de las rodillas, de los tobillos, columna. Pero, aunque no han perdido gran cantidad de peso, ya empiezan a sentirse mejor por este efecto antiinflamatorio. Bueno, entonces, estos son los beneficios. Pero les estoy platicando poquitos. La verdad, insisto. Si me quisiera, puedo hacer, bueno, es más, lo voy a hacer. Voy a hacer un video solo de beneficios del ayuno. Porque es algo interminable. ¿Qué rompe el ayuno y qué no lo rompe? ¿Qué si rompe el ayuno? Pues, obviamente, cualquier estímulo insulínico. En general, obviamente, un estímulo insulínico alto. Como ya les he platicado también en múltiples ocasiones. Luego creemos que, vamos a suponer que esta fuera una gráfica, que la insulina la tenemos aquí en ceros. Y que cuando comemos proteína sube hasta acá. Y que cuando comemos carbohidratos sube hasta acá. Y cuando comemos grasa no sube nada. Eso no es cierto. De entrada, insulina tenemos todo el tiempo. Porque hay una producción basal de insulina. Entonces, tampoco hay que ser exagerados con la insulina. Ese es uno de los puntos. Otro punto importante es que vamos a tratar de estimularla lo menos posible. Entonces, ¿qué si estimula un poquito más la insulina? Las proteínas. Obviamente, en cantidades más grandes. Y la grasa. La grasa, perdón. Los carbohidratos. Entonces, vamos a evitar al 100% los carbohidratos. Vamos a evitar las proteínas. Y si acaso, solo vamos a tomar grasa. ¿Qué grasa? MCT. ¿Por qué sí recomiendo el MCT en el ayuno? Porque los triglicéridos de cadena media. Como ya les he platicado en otras ocasiones. Atraviesan muy fácilmente la barrera intestinal. Atraviesan muy fácilmente las membranas celulares en el hígado. Y se pueden convertir en cuerpos cetónicos. Entonces, tú vas a tener un muy buen nivel de energía. Por esos cuerpos cetónicos. Cuando estás en ayuno. Entonces, muchas veces hay quien dice. No, es que si te tomas este, tu cuerpo utiliza esta grasa. En vez de utilizar la grasa de tu cuerpo. Estás teniendo todos los beneficios. Estás perdiendo perfectamente bien peso. Y aparte sintiéndote mejor que nunca. ¿Por qué? Porque el nivel de cetonas va a ser muy alto. Y entonces, tu cerebro va a tener buena energía. Tus músculos van a tener buena energía. Y vas a estar muy bien. Acuérdense que no solo nos podemos enfocar. Que aparte no te afecte nada en la pérdida de peso. Tengo que ver también cómo voy a estar bien. Y cómo me voy a sentir bien. Entonces, bueno. El MCT totalmente permitido. Algo que es muy importante aquí. Es esto que hasta subrayé. Muchas veces, como les he mencionado. Siempre sentimos que hay un momento en que ya soy súper, súper, súper conocedor. Y ya sé todo. Y ya sé que sí estimula y que no. Uno de los videos, de los videos, de los artículos que les voy a enseñar. Habla de esto. Del cambio metabólico. Y luego no tomamos en cuenta algo tan importante. Como que lo que estamos buscando en dieta cetogénica y en ayuno. Es activar el cambio metabólico. ¿A qué se refiere en resumen? Si yo tengo la insulina baja. Alta, perdón. Y las hormonas contrarreguladoras. Que ya saben cuáles son. Glucagón. Hormona de crecimiento. Cortisol. Adrenalina. Bajas. Entonces, si tenemos insulina alta y hormonas contrarreguladoras bajas. El cambio metabólico que buscamos tanto en ayuno como en dieta cetogénica. Es justo lo contrario. Que la insulina esté baja. ¿Por qué? Porque como ya hemos mencionado. La insulina va a almacenar los nutrientes. Y va a inhibir que la grasa se libere por medio de la lipasensible hormona. Entonces, la insulina inhibe eso. Y estas hormonas justo activan tanto la lipólisis. Es decir, la quema de grasas. La formación de nuevos cuerpos cetónicos. La cetogénesis. Y también van a estimular la formación de glucosa nueva. La gluconeogénesis. Y glucogenólisis. Entonces, esto es un cambio metabólico completamente. Hay gente que exagera mucho y dice. Bueno, es que si tú le pones media cremita al café. Con eso ya te saco del ayuno. Pues no, porque no me va a generar el cambio metabólico. O sea, si yo le pongo media cremita a mi café. No voy a aumentar mi insulina. Y voy a tirar todas estas hormonas. ¿Sí me entienden? Entonces, tampoco hay que ser exagerado. No, no. Porque leí tantito. Ya significa. No, no, no. Es que eso no se puede. A ver. No exageremos. Seamos razonables. Acuérdense que lo que estamos buscando son beneficios para la salud. Sobre todo a largo plazo. Imagínate que tú te tomas media cremita para café. ¿Tú crees que con eso alcanzas a nutrir a todo tu cerebro? Y entonces tu cerebro ya no va a ser autofagia. Y entonces no te va a disminuir riesgos de Alzheimer ni de Parkinson. Pues obviamente vas a seguir teniendo los beneficios de la autofagia. Por esa mínima cantidad. Igual, por ejemplo, cuando yo hice el ayuno de 5 días. Que sí es un ayuno. Porque cuando les enseñen las definiciones. Van a ver claramente que cuando comes menos de 200 calorías. Médicamente estás en ayuno. Porque hay quien me ponía. No, es que eso no es ayuno. Eso es una dieta hipocalórica. Bueno, pues no. No, no lo es. O sea, está demostrado y está descrito médicamente que eso es un ayuno. Entonces, si yo no como nada durante el día. Estoy haciendo. De entrada es un ayuno porque es un ayuno intermitente. De entrada ya por eso estoy adentro, ¿no? Y solo en la noche me comía 15 gramos de proteína. O 20 gramos. Vamos a poner 80 calorías al día. Obviamente quedaba dentro de la definición de ayuno. Cuando tu cuerpo esté en ayuno. Sí, sobre todo las primeras horas. Va a utilizar aminoácidos para formar glucosa nueva. Entonces, cuando tu cuerpo esté en ayuno. Sí puedes catabolizar un poquito de músculo. Sí, y eso está bien probado. Y pueden ver los videos más viejos. Lo he dicho siempre desde el principio. Pero cuando tú comes una porción de proteína. De hecho, eso lo explicaba también ahí. Por eso yo, cuando hago ayunos de más de 24 horas. Procuro utilizar proteína de cerdo de leche. Que es la proteína de más alto valor biológico. En pequeñas cantidades. Para que si mi cuerpo tiene que decir. Voy a utilizar aminoácidos. Puedo utilizar mejor los aminoácidos provenientes de mi dieta. Que mis aminoácidos tisulares. Es decir, de mis tejidos. Entonces, bueno. Pues ya no les hago el cuento tan largo. Para que no nos hagamos ya tantas bolas. Lo que todo mundo quiere oír. Y qué quiere saber. Es que si lo rompe. Que digo, voy a hacer un video largo de eso. Que no lo rompe. No, obviamente. Té. Café. Agua. ¿Qué si permitimos nosotros en los retos con moderación? Pero obviamente no es la mejor opción. Edulcorantes. ¿Por qué no? Pues porque como saben. Los edulcorantes estimulan la insulina. Solo por el sabor dulce. Independientemente de la cantidad de calorías. O de carbohidratos disponibles que traigan. Entonces. Nosotros si lo permitimos un poco. Por lo que les platicaba. No va a generar el cambio metabólico. Pero si tú quieres ser demasiado, demasiado, demasiado estricto. Bueno. Pues evita los edulcorantes. Tómate el cafecito solo. El tecito solo. Que también se considera que lo rompe. Obviamente las cremitas para café. Nosotros también la permitimos. Ya les expliqué. Este. Otro punto. Obviamente cualquier proteína. Ya sea proteína en polvo. Pero acuérdense que aquí estoy hablando del ayuno intermitente. Del 16-8. No del prolongado. Proteína. Obviamente cualquier carbohidrato. Entonces. Si tú vas a hacer un ayuno de menos de 24 horas. Procura no ingerir ningún alimento. Solamente té, café, agua y MCT. Muchas veces le ponen mantequilla. Y que si es clarificada o no. Ustedes busquen. En realidad no hay grandes diferencias entre una y otra. Por lo menos yo no he encontrado gran diferencia. Si alguien tiene una bibliografía importante. De por qué es mucho más conveniente. Insisto médica. Utilizar mantequilla clarificada. Y por qué si es una buena opción en el café. Ahí déjenme un comentario. Se los voy a agradecer mucho. Porque en verdad no sé. O sea ahí no es que me haga el. No. No tengo idea cuál sea el beneficio mayor. De agregarle la mantequilla al café. Si ya con el MCT. Porque ese sí está bien probado. Pero el otro. Igual el heavy cream. Tampoco sé bien para qué se lo ponen. Yo se lo recomiendo MCT. Nada más. Porque ese tiene beneficios muy claros. Y bueno. Y un punto que se me está pasando. Que es demasiado importante. El ayuno. Si tiene peligros. Si los tiene. Si. Ya les he dicho siempre. Desde el riesgo de hipoglucemias. Simplemente. Aunque no llegues a hipoglucemia. Puedes tener. Dolores de cabeza. Puedes tener muchos efectos adversos. Que es bien importante también. Que se suplementen bien. Tomen bien los minerales. 100% necesarios. Tomen bien vitaminas. Habrá quien diga. Bueno es que no lo requieres. Y es que en el paleolítico. Estábamos en ayuno. Si. Pero en el paleolítico. Ya no perdíamos líquidos. Porque no comíamos tantos carbohidratos. Entonces cuando empiezas a estar en ayuno. Es normal que los puedas perder. Pero bueno. Ya no les quiero hacer tan largo el video. Aparte de las hipoglucemias. Puedes tener síndromes de realimentación. Puedes tener literal desmayos. Por la misma hipoglucemia. Hipotensión. Muchos efectos adversos. Desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces. Háganlo con cuidado. No es hacer las cosas a lo tonto. Documentense bien. Pero. Pero siempre que hagan las cosas bien hechas. Y yo nunca. 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 Recomiendo ayunos más de tres días. Nunca los recomiendo. Eso es algo que yo les digo siempre. Uno o dos días. Ya tuviste todos los beneficios del ayuno. No tienes por qué hacerlo más largo. Y bueno. Pues eso sería. Como un video. Bueno. Introductorio. Con eso les queda bastante claro. Qué es el ayuno. Y qué beneficios van a tener. Cualquier duda. Estamos. Disponibles. Ahí les he tratado de estar contestando. Este. Pero bueno. Los veo en el reto. No se esperen. Tomen acción. No dejen su vida de lado. No dejen. Bueno. Ahí me ponían. Que qué chistoso. Si hay lo de iluminados. Para el que no lo sepa. Es porque. Ahí. Quienes ya somos iluminados. Y ya nos salimos de. De esa parte oscura. De los zombies. Que nos quieren llevar. De nuevo a lo malo. Entonces. Por eso les digo iluminados. Porque ya. Nosotros ya. Tuvimos esa ventaja. Ya nos brincamos. Ya sabemos. Que hemos vivido engañados. Mucho tiempo. Pero nos van a tratar. De jalar los zombies todavía. No se dejen. Échenle ganas. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Saludos.